Bueno, casi llegamos al final, pero todavía no es. Y el pastor Pepe me pidió que subiera y pudiera hacer la última presentación. Él ha estado sirviéndonos de maestro de ceremonia todo este tiempo, que es algo que él sabe hacer muy bien y por eso también lo hace con nosotros en Por Su Causa y en otros eventos. Pero él me cedió la oportunidad y el privilegio de poder hacer esta última presentación del pastor Iván y al mismo tiempo que yo pueda expresar mi gratitud al pastor Iván Reyes. Yo creo que casi todos, si no todos, conocen que el pastor Iván es de la Unión de Centros Bíblicos de Villarrica. Y esta mañana yo estaba predicando en su iglesia y él me recordó algo que había olvidado y es que esta relación inicia después de él haber asistido a un evento de Por Su Causa en Santo Domingo y donde él escribió a Pepe acerca de la posibilidad de hacer algo similar quizás aquí en Chile y que Pepe me lo mencionó y yo había olvidado incluso todo lo que ocurrió después y según Iván yo le di a Pepe como 10 preguntas que él debiera responder y él respondió esas 10 preguntas y luego entonces yo le di 10 preguntas más y él dijo que habían como 80 preguntas, pero yo no creo que fueron tantas. Pero nosotros hemos estado extremadamente agradecidos de haber encontrado un compañero de batalla en Chile porque esto literalmente es una batalla, es una batalla de la fe, es una batalla por la verdad que tiene múltiples aristas como escuchamos hace un momento porque en el plano moral nosotros vemos como la misma verdad está siendo cuestionada. Pero yo quería hacer varias cosas en esta última presentación. Por un lado, darte las gracias Iván por habernos invitado. Yo sé que el Salvador siente de la misma manera y Salvador y su iglesia, la iglesia bíblica del Señor Jesucristo que él pastorea junto con otros, también son compañeros de batalla y nosotros nos sentimos así, que nos ayudamos del uno al otro porque no podemos estar solo involucrado en esto. Pero Latinoamérica necesita una reforma, Latinoamérica necesita que la palabra bañe todo el continente y revise todas las prácticas de la iglesia evangélica, transforme la iglesia evangélica. Pero hay una sola manera de hacer eso que tiene un punto A y un punto B. Número uno, por la palabra solamente y número dos, por medio del Espíritu solamente. No es por el poder, no es por la fuerza, pero por mi Espíritu. No es en el poder de la carne que podemos hacer esto. No es por el poder de la palabra retadora, si pudiéramos decir, es por el poder del Espíritu de Dios. De manera que yo quiero animarlos a que usted no solamente permanezca en la palabra, sino que permanezca en oración por el pueblo de Dios. Eso es importante. Por otro lado, donde quiera que usted encuentre a un pastor, en este caso Iván, que es a quien conozco más directamente, pero hay otros aquí también que se están identificando con el mismo movimiento, ore por él. Si tu pastor está aquí, lo mejor que usted puede hacer por su pastor es orar por él, para que la palabra de Dios arda en su corazón, arda en su púlpito, y que de esa misma manera él pueda incendiar los corazones de aquello que le escuchan exponer la palabra. Iván, gracias otra vez, de parte nuestra, de parte de José, de Salvador, y aunque él ya agradeció, de parte de ambas iglesias, de parte de otras iglesias. Y algunos de ustedes que nos están escuchando, únanse a este movimiento. Este es un movimiento que está ocurriendo poco a poco. En términos de lo que nosotros sabemos, sabemos que hay iglesias que están abrazando esto en México, en Colombia, algo en Perú, en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica, Argentina, Brasil, Ecuador, Chile, Puerto Rico, Cuba, Venezuela. Ahora, está pasando, hay fuegos encendidos en cada una de las naciones. Nos toca a nosotros mantener el fuego avivado, predicando la palabra, pero en mansedumbre y en reverencia. No olvidemos eso. Iván, tú tienes la última presentación. Gracias de nuevo, ven por aquí. Gracias que a pesar de que está un tanto golpeado en tu pierna, a pesar de eso, te has mantenido en pie, ha estado sirviéndonos, ha estado organizando. Gracias a otros, Patricio, gracias por llevarnos y traernos y alimentarnos en muchas ocasiones. Y hay otros también que nos han servido, pero no tengo el nombre de cada uno de ellos. Pero si hay algo que Dios disfruta, es que seamos agradecidos. Y tenemos que decir gracias a ti y gracias por abrazar esto y hacerlo realidad. Vamos a orar. Padre, gracias por otro hijo tuyo que ha dicho sí a lo que es esta batalla por tu palabra, por tu verdad. Yo quiero pedirte que tú lo protejas, lo guardes y lo uses. Que tú hagas tu palabra arder en su corazón, en su púlpito y que él pueda ayudar a otros pastores a arder en sus púlpitos. Y que otros puedan ver lo que implica un hijo de Dios llamado a pastorear oveja, arder en un púlpito, hasta que tu palabra lo consuma por completo. Para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. La verdad fue una sorpresa para mí. Le dije a Pepe si podía hacerlo y Pepe ahí conversaba con Miguel. No sabía que estaban tramando entre ellos. Pero la verdad es una sorpresa y una gratitud enorme que Miguel, que está siendo usado en tantas partes de Latinoamérica, por el Señor pueda también darnos su diestra de compañerismo y decir que estamos juntos en esta batalla. Queridos hermanos, hemos ya transcurrido al cuarto día de conferencias. Yo sé que están cansados, todos estamos un poco cansados, pero yo quisiera recordar lo que iniciamos el primer día, el día jueves 17 de noviembre acá, donde hablamos sobre el Evangelio, el corazón de la Reforma, cuál es el título precisamente de esta conferencia. Y hablamos de que el Evangelio se trata de lo que Dios hizo en Cristo, no de lo que el hombre puede hacer. Hablamos de que el Evangelio se trata de lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos de nuestros pecados, que es el verdadero problema. Y en tercer lugar hablamos de lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos de nuestro pecado conforme a las Escrituras. Porque de eso se trata, no es un mensaje inventado por el hombre, ni por Pablo, ni por Agustín, ni por Calvino, ni por Lutero, por ninguno de los reformadores. Sino que procede directamente de las Escrituras. Y hemos pasado durante todos estos días, viendo los principios centrales de la Reforma, que están sintetizados en esas cinco frases en latín, a través de las exposiciones del Pastor Miguel, del Pastor Salvador, donde hemos visto que, al menos tres de ellas tienen que ver con la esencia de la Reforma, es decir, el principio material de la Reforma, que fue la justificación por la fe. Hemos visto que eso deriva de una sola autoridad que existía, y que existe, y que existirá siempre, y que es la Palabra de Dios, sola Escritura. Y estas otras tres que lo siguen son relacionadas directamente con el Evangelio. Solo Cristo, solo fe, sola gracia. Y que el propósito final de todo esto, es la gloria de Dios, y nada más que la gloria de Dios, como lo vimos hoy, precisamente. Ahora la pregunta que nos hacemos, ¿y cómo se hace eso? ¿De qué manera nosotros podemos seguir propagando estos principios esenciales que la Iglesia tiene que retomar? Como Miguel bien dice en uno de sus libros, estos son principios que se dan por sentado, y cuando una generación da algo por sentado, tiende a olvidarlo con el tiempo. ¿Cómo podemos nosotros seguir insistiendo? ¿De qué manera podemos llevarlo a cabo cada día que nosotros nos reunamos como Iglesia? ¿De qué manera nos exponemos a las Escrituras y colocamos nuestra mirada y nuestro corazón en aquello que es lo más importante y la manera en que debemos hacerlo? En tiempos en que hablamos mucho de la necesidad de la nueva reforma, y eso es lo que queremos, como Miguel lo acaba de decir, esa es necesario, es adecuado meditar sobre cuál fue en esencia, no únicamente, pero cuál fue en esencia el instrumento que Dios usó poderosamente para traer la luz en medio de las tinieblas en el siglo XVI. La mayoría de los historiadores concuerdan que fue la predicación de la Palabra de Dios. Esta jugó un rol preponderante en este movimiento. Al respecto, un historiador de apellido Dargan escribe, la reforma fue impulsada principalmente por la predicación de la Palabra de Dios. Un ejército virtual de predicadores se desató en una Europa adormecida. Los reformadores despertaron el continente y las islas británicas mediante la restauración de la primacía de la predicación de la Palabra. Aun antes de ese tiempo, John Wycliffe había dicho, el servicio más noble que el hombre pueda efectuar en la tierra es la de predicar la Palabra de Dios. De tal manera que el resurgimiento de la predicación, como no se había visto desde el siglo IV, fue el motor de la reforma. Esta predicación no era cualquier predicación. John Broadus, un profesor del siglo XIX, dice, Este es precisamente el tipo de predicación que necesitamos en el día de hoy en nuestras iglesias. Nosotros vamos a poder hacer en la tarea que el Señor nos encomendó, retornando a la centralidad de la cruz de Cristo a través de la predicación de la Palabra de Dios. Pero ¿qué pasa en el día de hoy? 499 años después de este evento histórico, ¿qué está ocurriendo? Alguien, un teólogo de nombre Sam Storm, dice lo siguiente al respecto. Esto es lo que está ocurriendo en el día de hoy en la iglesia. Dice, el videoclip ha desplazado el sermón expositivo. El teatro ha reemplazado la enseñanza y el entretenimiento ha reemplazado la exégesis. Es una descripción sucinta, pero importante, que muestra lo que realmente ocurre en las iglesias en el día de hoy. Iglesias herederas de la Reforma. ¿Cómo puede venir una Reforma si no hay predicación expositiva? ¿Cómo puede venir una Reforma si no nos paramos en un púlpito para decir lo que Dios dice, conforme al pensamiento original del autor? ¿Cómo podemos ser transformados si nosotros solamente estamos exponiendo nuestras propias ideas y pensamientos? Sugiel Michelén dice, en la misma medida en que nosotros pongamos a un lado la centralidad de la exposición bíblica en nuestras iglesias y convirtamos nuestros cultos de adoración en salas de espectáculo, en esa misma medida perderemos nuestra eficacia como sal y luz del mundo. En esa misma medida perderemos nuestra eficacia como sal y luz del mundo. La centralidad de la predicación es lo que trae otra vez al corazón de las personas la importancia del Señor Jesucristo, la gloria de su persona, la grandeza, la perfección de su carácter que nos hace enamorarnos de Él. ¿Qué es lo que hace un predicador en esencia? Un predicador no está transmitiendo sus propios pensamientos, sino que está llevando a la congregación para que admire, para que contemple, conozca, ame y sirva al Señor. No hay otra cosa, no hay otro propósito, no hay otro objetivo. Este es el tipo de predicación que debe preceder a una nueva reforma. Lo que hicieron estos hombres usados por Dios en aquel tiempo, me refiero al siglo XVI, fue sencillamente volver a las Escrituras, como vimos al principio, en la primera sola, y proclamar su contenido en la forma y con el propósito revelado por Dios en la Biblia. Estas dos cosas importantes. Proclamar su contenido en la forma y para el propósito que Dios estableció. Este es el tipo de predicación que transforma. Este es el tipo de predicación que cambia vidas. Y este es el tipo de predicación que va a hacer un impacto también en la sociedad. Porque eso ocurrió en el siglo XVI. La hermana hace un rato atrás decía algo importante. Porque si la reforma trajo tantas transformaciones sociales, políticas, económicas, de todo tipo, porque fue increíble, de hecho los conceptos de república que nosotros tenemos en el día de hoy con el Estado de Derecho, procede precisamente de ese periodo y posterior. De personas como Samuel Rutherford, que escribió la ley, la ley es rey, y en lo que él escribió se establecieron los tres poderes del Estado que en el día de hoy tenemos. Y por eso es que es absurdo cuando estas, estas mismas agrupaciones, los mismos gobiernos, en el día de hoy quieren borrar de un plumazo a Dios de sus legislaciones. ¿Por qué estos hombres pudieron hacer algo, o Dios hizo algo a través de ellos que fue distinto? Porque se atrevieron a predicar la verdad con la autoridad, con la autoridad concedida por Dios. Este es el tipo de predicación que debemos retomar. Tal cual, el apóstol Pablo, lo consigna en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. Vamos ahí por favor, porque ahí vamos a detenernos, ahí vamos a centrarnos exclusivamente, obviamente citando otras partes del texto bíblico, pero allí está la esencia de lo que yo quiero transmitir en esta última exposición. Lo que Pablo dice aquí es una verdadera declaración de principio, leamos, dice, Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosas algunas, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta declaración de principio del apóstol Pablo, que no solo lo hizo cuando fue a Corinto, marca precisamente lo que nosotros debemos retomar, y por eso es necesario examinar más en detalle el texto en cuestión. La única predicación que Pablo sabía que podía cambiar el corazón de aquellos a los cuales él llegó en Corinto, era la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué ocurría en ese entonces? ¿Cuál es el contexto con el cual Pablo se encontró? ¿Cuál es la cultura que dominaba en ese tiempo? Era una ciudad griega del sur de Grecia, de la provincia de Acaya. El pensamiento dominante allí, lo que ellos admiraban con mucha fuerza era la filosofía, el amor a la sabiduría, cierto que es el significado de filosofía. Ellos esperaban siempre estar buscando respuestas a las preguntas más importantes, más intrigantes y quizás se hacían correctamente las respuestas, pero no tenían nunca, las preguntas digo, pero no tenían nunca la respuesta. Porque la buscaban en lugares equivocados. Un acercamiento general al texto, vemos aquí que el apóstol Pablo va a enfatizar algo interesante. Pablo presenta su enseñanza enfatizando lo que no estuvo dispuesto a hacer cuando llegó a Corinto por primera vez en el año 50. Notemos, capítulo 2, versículo 1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No sé si notaron el no, el ni, 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 no. Pablo llegó aproximadamente por el año 50 después de Cristo a este lugar. Y lo que Pablo está diciendo, igual como los diez mandamientos, siempre yo me pregunté por qué están en negativo siempre. No matarás, no adulterarás. Lo que Pablo está diciendo, y está dando por hecho, de que él sabía perfectamente cuál era la demanda que la gente de su tiempo en Corinto estaba haciendo. Qué es lo que ellos querían realmente. Y Pablo se propone a sí mismo predicar contraculturalmente. Es decir, Pablo está diciendo que él no se iba a ajustar a los parámetros culturales de la época. No estuvo dispuesto a contemporizar con las costumbres y las demandas de las sociedades entonces. No fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Los corintios eran de cultura griega, como yo dije al principio, hace un momento, por lo que daban mucha importancia a la forma también de la exposición, más que al contenido, muchas veces. El aprecio por la retórica era un distintivo de la cultura griega. Los oradores, por medio de su capacidad retórica, buscaban producir en los oyentes una respuesta específica. Para ello usaban un lenguaje florido y llamativo, al mismo tiempo que estético. Un ejemplo de ello era un popular orador de la época llamado Favorinus. Favorinus, se dice que este hombre fascinaba a sus oyentes con la inflexión y entonación de su voz, al mismo tiempo que les cautivaba con su mirada y el ritmo de su discurso. Atraía multitudes, la gente apreciaba precisamente eso, es decir, la capacidad con la que la persona presentaba la argumentación y no les importaba mucho el contenido. Alrededor de tres o cuatro siglos antes, aparecieron también los sofistas, que fueron los primeros filósofos que enseñaron por paga, es decir, cobraron para enseñar. Y ellos eran expertos en argumentar. Daban muchos argumentos, pero sus argumentos no tenían contenido esencial. Fundamentalmente eran juegos de palabras para poder ganar sus discusiones. Y entonces, Pablo sabía todo eso, conocía el entorno. Pablo venía de Tarso y aunque Tarso estaba en Asia Menor, no obstante también la cultura griega era muy fuerte allí. Por tanto, él sabía a lo que se enfrentaba. La presión por comprometer el mensaje, la forma y el propósito del mismo, era muy fuerte entonces para el apóstol. Sin embargo, él no estaría dispuesto a dar a los corintios lo que ellos demandaban. Sino lo que realmente necesitaban. La palabra de Dios, a la manera de Dios y para la gloria de Dios. La palabra de Dios, a la manera de Dios y para la gloria de Dios. Veamos tres cosas aquí esenciales que me parece que están claramente en el texto. Primero, Pablo puso un énfasis en el contenido, no en la forma. Puso un énfasis en el contenido y el contenido iba a determinar cuál iba a ser la forma. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, yo llegué a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios. Nada más que eso. Eso es lo que yo vengo a hacer con ustedes. No lo hizo para hacer exhibición de sus capacidades de oratoria, sabiendo que demandaban eso, de sabiduría. Sino para anunciar con convicción y determinación la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios. Sin embargo, en el día de hoy tenemos algo muy distinto. Muy distinto. Las iglesias se han llenado de actividades, pero no actividades centradas en la exposición, en la enseñanza, en la predicación de la palabra de Dios. Sino que una serie de cosas que entretengan a la gente, que llamen la atención de las personas, que les seduzcan dándoles dulces, como dice por ahí Paul Watcher, y no la esencia que es la palabra de Dios. Porque lo único que tiene poder para transformar es la palabra de Dios. Y Pablo dice que él fue a Corinto con el propósito de anunciar el testimonio de Dios. En otras palabras, el testimonio que Dios ha dejado en su palabra. Suficiente. El predicador es en esencia un mensajero de Dios con un mensaje de Dios. No son las especulaciones propias lo que ha de proclamar, sino la palabra de Dios. Conocido en lo dicho por Martín Lutero cuando se le pidió que explicara la expansión sin precedente del movimiento reformador. Él dijo, simplemente enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. Por lo demás, yo no hice nada. Y mientras dormía, la palabra debilitó al papado tanto que ningún príncipe o emperador jamás infligieron tales pérdidas sobre ellos. Yo no hice nada. La palabra lo hizo todo. Yo no hice nada. La palabra lo hizo todo. Y Pablo era consciente que se le había confiado la palabra de Dios porque cuando le escribe a los tesalonicenses en su primera carta, lo dice de esta manera. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Si tú atraes a tu iglesia a las personas con dulces y comida chatarra, siempre tienes que darle lo mismo. Porque cuando le deje de dar eso, se va. Y busca otro lugar donde le den aquello que quiere. La palabra de Dios y la exposición exclusiva de las Escrituras es lo que va a producir cambios verdaderos y significativos y cambios que perduren y permanezcan para siempre. No podemos transar ante eso. Por eso que cuando él fue a Corinto, Pablo, me refiero, no lo hizo buscando responder a las preguntas, ni satisfacer las necesidades percibidas de sus oyentes. Eso es muy importante. La gente cree que tiene ciertas necesidades y busca la satisfacción de esas necesidades. Y entonces busca la iglesia que más pueda satisfacer aquello que cree que necesita. Pero eso es lo que percibe. Pablo sabía que sus oyentes tenían una necesidad urgente. ¿Cuál era un cambio, una transformación de sus corazones? ¿Cuál era que pudiesen venir de la muerte a la vida? ¿Cuál era que pudiesen ser transformadas sus mentes, sus pensamientos, sus corazones para amar a Dios, para servir a Dios? Ser transformados y ser cambiados, sacados de esa condición de oscuridad en la cual se encontraban, creyendo que la filosofía, es decir, el razonamiento humano, podía darles las respuestas. Y lo único que podía hacer eso era la palabra poderosa de Dios. La predicación que transforma parte con Dios y termina en Dios. A cada predicador se nos ha encargado solemnemente que prediquemos la palabra. En 2 Timoteo 4, 1, 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Saben? Eso me hace temblar cada vez que subo un púlpito. Es un llamado solemne. Dios está presente cada vez que nosotros abrimos nuestra boca y decimos, esto es lo que Dios dice. Dios está evaluando nuestro corazón, la intención y la acción. No solo lo que hacemos externamente, sino la motivación que tenemos en nuestro corazón. Y entonces Pablo no temía a los hombres, porque los hombres no le habían dado ese lugar a él. Fue Dios el que lo llamó a realizar esa tarea. No se preocupaba de la reacción de la gente en primer lugar. Por eso lo podía hacer con autoridad. Dice que prediquemos la palabra y no que intentemos satisfacer la demanda de la gente por medio de trucos o métodos humanos. Doble A. Criswell dijo acertadamente. El predicador con la palabra de Dios está parado en una gran fortaleza encumbrada. Si él se para sobre sus propias especulaciones, él se para en una torre de papel que sus propias manos han forjado. Se quemará o la tempestad se la llevará. Más el verdadero predicador predicando con cada gota de su sangre y con cada chispa de su entendimiento de la palabra de Dios, tiene una unción del mismo cielo. Su pie puede temblar, pero la roca sobre la que él se para permanecerá para siempre. Amados hermanos, no nos paramos detrás de un púlpito para hacer terapia de grupo, para compartir nuestras propias ideas, para aplicar técnicas psicológicas o dar charlas motivacionales, sino para predicar el testimonio de Dios. Eso es lo que hizo Pablo. No debemos usar el texto bíblico como un trampolín para saltar desde allí a nuestras propias ideas. Leemos el texto bíblico y después nos olvidamos de él y comenzamos a especular respecto a lo que Dios dice. No es eso. Debemos predicar lo que Dios nos ha revelado en su palabra, no lo que nosotros pensamos que Dios ha dicho. Steve Lawson enfatiza tres propósitos que el predicador debe tener. A ver, escuchen bien, es muy interesante, es una gran síntesis. Dice, que la voz de Dios sea oída, que la gloria de Dios sea vista y que la voluntad de Dios sea obedecida. Para lograr aquello, el contenido de la predicación debe ser el testimonio de Dios revelado en su palabra y nada más que el testimonio de Dios revelado en su palabra. Sin embargo, Pablo va más allá diciendo que el contenido del testimonio de Dios, en esencia, eso es lo que dice enseguida, es Jesucristo y este crucificado. Eso es lo que a continuación dice. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Como hemos escuchado desde el principio acá en esta conferencia. Lo más extraordinario, lo más, la gratitud más grande que uno tiene a Dios cuando está en un evento como este, es que lo que ha escuchado no es la especulación de los predicadores sino la palabra de Dios y la exaltación de Jesucristo. Hermanos, nosotros citamos a Lutero, citamos a Calvino, citamos a otros historiadores de la antigüedad y a otros grandes hombres que Dios usó para su gloria, pero nosotros no los citamos para que coloquen la mirada en ellos sino para que la coloquen en Jesucristo y en este crucificado. La determinación de Pablo era predicar a Cristo y a este crucificado y nada, ni nadie lo haría desistir. Este es el sentido de la palabra propuse. Es decir, yo determino ir a ese lugar y lo que voy a hacer es esto, Jesucristo y a este crucificado. No quiero saber nada más. Y no es que Pablo fuera anti-intelectual. Él es un hombre muy, muy inteligente del punto de vista, digamos, humano. De hecho, nosotros vemos el tratado teológico de Romanos y es extraordinario, la argumentación. Quedamos con la boca abierta cuando vemos lo que Pablo escribe allí. Por tanto, no es anti-intelectualismo, sino que Pablo está diciendo, hay un mensaje que es urgente que se predique, que se proclame, y es la centralidad de Cristo y a este crucificado. Este es el sentido de la palabra, como dije, proponer. Lo cual no implica que siempre predicaría en términos evangelísticos, esto es importante decirlo, pero sí significa que siempre predicaría el Evangelio. Siempre predicaría el Evangelio. Como bien sabemos, Pablo predicó y enseñó, dice, cuando se despide los ancianos de Éfeso, que él dice que enseñó todo el consejo de Dios. Pero toda su enseñanza siempre descendió de la cruz, esa es la esencia. Siempre descendió de la cruz y dependió de la cruz. Ahora Pablo sabía que este mensaje era ofensivo para las mentes ilustradas de los corintios. Él lo sabía. Sin embargo, no tranzó, ni diluyó, ni quitó, ni añadió al mismo. En capítulo 1, versículo 23, lo dice con toda claridad. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Yo sé que los judíos no van a querer escucharlo, lo van a rechazar. Yo sé que los gentiles también van a hacer lo mismo, pero yo voy a predicar a Cristo y a este crucificado. No depende de lo que la gente quiera, sino de lo que la gente necesita, y la gente necesita urgentemente a Cristo. La cruz es suficiente para salvar y para santificar. Debemos en forma urgente volver a Cristo a los púlpitos y dejar de entretener a la gente con vana palabrería y sugerencia de la psicología humanista. No se nos confió el Evangelio para adornarlo con filosofías y huecas sutilezas. El Evangelio es suficiente en sí mismo. Predicar a Cristo crucificado es poner la atención en la persona y obra de Cristo. Declarar con autoridad el poder de su muerte. Predicar a Cristo es sacar la mirada de nosotros y poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Para allá. Eso es lo que yo quiero. Que cada uno de los hermanos de mi iglesia, donde sea que esté exponiendo la palabra, puedan colocar su mirada. Cristo. Con razón Lutero decía, Predico como si Cristo hubiera sido crucificado ayer. Hubiera resucitado entre los muertos hoy y fuese a regresar a la tierra mañana. De hecho, Lutero predicó más de mil sermones de los evangelios sinópticos. Más de mil sermones. ¿Y saben cuánto predicó de romanos? Su gran tratado teológico. Treinta. Predicó más de mil sermones de los evangelios sinópticos y treinta sermones de romanos. Dijo en una ocasión. Los predicadores no tienen otro oficio que no sea el de predicar al Hijo, a Cristo. Que lo hagan cuidadosamente o que callen. ¿Por qué predicó tanto de los evangelios? Porque Lutero sabía que la única forma de poder ser transformado y cumplir el propósito, que seamos conformados a la imagen de su Hijo, de Jesucristo, era que pudiesen colocar su mirada en Jesucristo, y pudiesen ver la gloria de Cristo, y contemplando esa gloria, fuesen transformados. Por eso tanto que predicó de los evangelios. Una nueva reforma solo será tal si volvemos a Cristo, a los púlpitos. La predicación que transforma en la predicación de la cruz. Este es el mensaje que se nos ha encargado proclamar como un heraldo. El contenido de nuestra predicación no está determinado por la cultura, sino por la escritura. Es la voz de Dios que debe oírse de los púlpitos, y esta nos dice que la persona y obra de Cristo es el contenido central de dicha voz, como vimos también el primer día. Toda la Biblia habla de Cristo, y la cumbre de la revelación de Dios es la cruz de Cristo. La predicación de la cruz no admite manipulación para los oyentes, para que los oyentes acepten el mensaje. Dios obrará como Él quiera, cuando Él quiera, y de la forma en que desea hacerlo. Lo que sí sabemos es que ha dispuesto a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si el Evangelio es el contenido de nuestra predicación, esto define también la forma en que lo vamos a predicar. En el día de hoy veo, como decía bien Salvador, algunas contradicciones vitales en muchos muchachos jóvenes, y también no muy jóvenes, que entran a las redes sociales y la utilizan como plataforma de autopromoción. Y desvían la mirada de quien siempre tiene estar puesta, la mirada que es el Señor Jesucristo. Y a veces lo que Dios está uniendo, como el hecho, por ejemplo, de que Miguel, Salvador, Sugel, trabajen en armonía juntos, aunque no piensen absolutamente igual en todos los aspectos, y algunos meten ahí una cuña entre medio para producir división. Y hacen énfasis donde no deben hacer un énfasis. Estudiando en la iglesia de Villarrica una serie de sermones que se llama La Gloria de Cristo en su humillación, Veíamos el otro día La Gloria de Cristo en su bautismo Y hay algo interesante que ocurre allí Una vez que el Señor Jesucristo le dice a Juan que es necesario que se cumpla toda justicia y que él sea bautizado para identificarse con aquellos por los cuales y venía a morir porque él no tenía necesidad del bautismo por arrepentimiento porque él no puede arrepentirse de nada, es perfecto Luego dice que ocurrió lo siguiente Y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que descendía que decía, perdón Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Y entonces algunas personas dicen ¿Pero Jesús fue bautizado por inmersión o por aspersión? No, pero ahí dice que El inmersión dice Bueno, pero ahí dice que subió del agua Sí, pero ahí nos dice que fue sumergido en el agua Y comienzan por estas minucias a discutir Y se pierden la esencia del pasaje ¿Cuál es la esencia del pasaje? La gloria de Jesucristo Miren, los cielos fueron abiertos El Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él Y hubo una voz de los cielos que decía Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia La gloria de Jesucristo estaba presente allí Y le empiezan a hablar de cosas que no tienen trascendencia Estas son las discusiones que uno lee en las redes sociales Desviamos la mirada de Jesucristo Si nosotros realmente entendiéramos De qué se trata Entonces seríamos como Simeón Que fue al templo Guiado por el Espíritu Santo Y en el momento preciso tomó a un niño Que para todos los que habían ahí ¿Cuántos niños fueron presentados ese día? Y fueron redimidos Porque de verdad se pagaba Algunos ciclos de plata Para la redención de los israelitas ¿Cuántos niños fueron allí? ¿Cuántas personas pasaron y miraron a Jesús? Y lo vieron como un niño más Pero viene Simeón y lo toma en su brazo Dice Señor ahora puedes despedir a tu siervo en paz Porque han visto mis ojos tu salvación Y ese es el énfasis Allí tenemos que colocar la mirada hermanos Jesucristo Su cruz Su obra perfecta Consumada Suficiente para la salvación Del pecador más empedernido Allí está la esencia de la predicación No en discusiones secundarias Al fin del tiempo de nuestra vida ¿Qué es lo que va a importar? ¿Qué es lo que va a importar? Cuando estemos en nuestro lecho de muerte ¿Qué es lo que va a importar? Cuando estemos en las últimas horas Vamos a estar diciendo Creo que mi convicción a milenialista es correcta No creo que Premilenialismo histórico es lo mejor Creo que esto es todo ¿Qué va a importar? Estoy a punto de pasar a la eternidad ¿Qué es lo que va a importar? Que voy a estar con Jesucristo Y que Él murió por mí ¿Dónde voy a mirar? A la cruz de Cristo Allí está mi paz Allí está mi gozo Allí está mi satisfacción Cuando pesco ¿Dónde voy? A la cruz de Cristo Cuando estoy desconsolado Y sin esperanza Por alguna situación O circunstancia Que estoy viviendo ¿Dónde voy? A la cruz de Cristo Y vuelvo otra vez A retomar fuerzas El Señor me pone de pie nuevamente Y me dice Ya lo pagué por ti Por eso El contenido esencial De la predicación Es la cruz de Cristo Y Pablo dijo Yo no voy a hacer otra cosa Yo no voy a satisfacer Las mentes Intelectuales Encumbradas De estos personajes Porque ellos no necesitan eso Tienen suficiente filosofía Alrededor de 50 escuelas De filosofía Se peleaban ¿Cuál era la mejor En ese tiempo? No, yo traigo a Cristo Yo traigo a Cristo Y a este crucificado Hermanos Predica eso Desde los púlpitos En esta conferencia Hay personas De diferentes iglesias Pero a todos Debe unir Un mismo compromiso Con este tipo De predicación La predicación Que transforma Es donde Cristo Es exaltado Y donde reiteramos Una y otra vez Sin cansarnos Que la cruz de Cristo Es suficiente Para nuestra salvación Ahora Lo que nosotros tenemos Es decir El contenido Del mensaje Cuando está muy claro En nuestra mente Y corazón Y en nuestra convicción Entonces esto va a determinar También la forma En que lo hacemos Pablo se preocupó De mantener Tanto el fondo El contenido De su predicación Como la forma El método De su predicación Sin que importara Las reacciones Que esto provocara En sus oyentes No con excelencia De palabra O de sabiduría Ahí está su método Negativamente No con excelencia De palabra O de sabiduría Pablo evitó Hacer un despliegue De su capacidad Intelectual Y dominio De la retórica Para no llamar La atención Sobre sí mismo Porque esto Haría vana La cruz De Cristo Pues no me envió Cristo a bautizar Sino a predicar El evangelio No con sabiduría De palabras Para que no se haga Vana la cruz De Cristo Pablo sabía eso Si él hacía Una ostentación De su capacidad Intelectual ¿Dónde la gente Iba a colocar Su mirada? En Pablo Y a pesar De que él Trató De estar Detrás de la escena Por decirlo así Aunque él fue El que fundó La iglesia Sin embargo Algunos dijeron Yo soy de Pablo Y otros dijeron Yo soy de Apolos Y otros Yo soy de Pedro Y los más espirituales Yo soy de Cristo Pero cada uno De ellos Espirituales Digo con ironía ¿Cierto? Cada uno De ellos Estaba buscando Maestros Que pudiesen satisfacer Su propio Deseo Y Pablo dijo No ¿Por qué? Porque no hay nada En el ser humano Que pueda ser Más poderosa La cruz de Cristo ¿Qué le podemos Añadir a la cruz? Ella es poderosa En sí misma Por esta razón Pablo no llegó A Corinto Con una actitud De autosuficiencia Si no dice Con debilidad Y mucho temor Y temblor Y obviamente Pablo allí Temor y temblor No estaba Refiriéndose A que él tenía temor De la reacción De la gente Y de que él Podían hacer algo Recuerden lo que pasó En una ocasión Cuando lo apedrearon Cuando yo leí Ese pasaje Del libro Los hechos Y lo apedrean A Pablo Y lo sacan De la ciudad Lo dejan Fuera de la ciudad Y vienen Posteriormente Y oran por él Y Pablo Se recupera Y Pablo Vuelve a entrar A la misma ciudad A seguir predicando Seguro que Ninguno de nosotros Haría eso Estaríamos arrancando Lo más lejos posible ¿Verdad? Él no tenía temor A cómo reaccionaría La gente con él El temor Y temblor Más bien Está referido A que él No viene Con actitud De autosuficiencia Él tomó La determinación De predicar La cruz Porque en ella Se manifiesta El poder De Dios Los argumentos Humanos Y la sofisticada Retórica Lo único que harían Sería despojar A la cruz De su poder Porque pondría Toda la atención En el predicador Y no en la predicación Yo doy Gracias a Dios Porque en todos Estos días La atención No estaba puesta En el predicador Sino en la predicación Porque aun cuando El Señor Ha dado dones Y ha dotado A sus siervos Como Pastor Miguel Como Pepe Como Salvador Como muchos otros Que conocemos Sin embargo No es eso En donde debe estar Puesta nuestra mirada Sino en el contenido En la exposición De la palabra de Dios Y no en la forma Sino en el fondo Principalmente Porque todos Somos distintos Todos Tenemos estilos Diferentes Propios De nuestro carácter Sin embargo Si todos Siendo distintos Predicamos el mismo Mensaje Entonces estamos En lo correcto La predicación De la cruz Siempre será Una tontería Una estupidez Para el hombre natural Capítulo 1 Versículo 18 Algo ridículo Sin sentido Como yo voy a poder Creer Decían los griegos Que Sabiendo y conociendo La multiplicidad De dioses Y los dioses Que ellos conocían No venían a esta tierra A sufrir Venían a esta tierra A gozar Y a disfrutar Dios es de su imaginación Evidentemente Como este puede ser El salvador del mundo Este judío Que murió Crucificado Ahí en ese lugar Que no tenía poder Ni capacidad Ni siquiera Para salvarse el mismo ¿Cómo podía hacer esto? Pero hermanos Ese Ese Judío Que murió allí No era un hombre Común y corriente Era el Dios Todopoderoso Hecho hombre Que tomó nuestro lugar Por eso el valor De sacrificio De Cristo Tiene que ver Con el carácter De Jesucristo A diferencia De los predicadores Modernos Pablo no usó De palabras persuasivas De humana sabiduría Pablo no veía La predicación Como un trampolín De autopromoción Sin embargo Hoy hay muchos Que recurren A la superioridad De palabras Para ganar La aceptación De la gente Quitando así La ofensa De la cruz Haríamos bien En entender Que no podemos Añadir nada Al poder Inherente De la cruz No podemos Añadir Absolutamente De nada Carlos Spurgeon Dijo El poder Del evangelio No está En la elocuencia Del predicador De ser así Los hombres Serían los que Convertirían A las almas Tampoco depende De los conocimientos Del predicador Pues de esta forma Consistiría De sabiduría humana Podemos predicar Hasta que nuestras Lenguas se cansen Hasta que se agoten Nuestros pulmones Y muramos Pero nunca Se convertirá Un alma A menos que El Espíritu Santo Use la palabra De Dios Y dé poder Para convertir Nadie se va A convertir Por las argumentaciones Nuestras Sino por el poder Del Espíritu Santo Y por eso Es que el contenido Debe ser El que está Por sobre La forma El contenido Determina La forma No solo De la predicación Sino de nuestros Propios ministerios Si es solo La palabra De Dios Si es Jesucristo Y este crucificado Entonces Lo que nosotros Vamos a hacer Precisamente Va a hacer Predicar El Evangelio De la forma En que el Señor Nos concedió Que lo hiciesen Una voz poderosa Como la del Evangelio Dice John Hill Cuando va Acompañada De poder Y del Espíritu De Dios Hace temblar El alma Y despierta Funde el corazón Y lo quebranta Aviva e ilumina Aviva a los pecadores Muertos Y les da vida Y al penetrar Y al penetrar En la mente Oscurecida La ilumina Y trae al alma Y la lleva A Cristo Enciende los afectos Hacia Él Y llena de deleite Y placer Inefables Cuando ocurre esto Cuando el Espíritu Santo Toma esa palabra Y la coloca En el corazón De sus oyentes Y hermanos Es extraordinario Cuando uno Toma el camino largo De predicar La verdad Una y otra vez De enseñar la verdad Una y otra vez Y parece que no hay cambios Sin embargo El Espíritu Desciende En un momento dado Y cambia Y transforma La vida de la gente Y la transforma Para siempre Y entonces Esas personas Tienen su gratitud Como bien decía Recién Salvador Hacia Dios Y no hacia Las personas Los seres humanos Comunes y corrientes Como nosotros Falibles Que nos paramos Detrás de un púlpito Temblando Porque estamos Predicando la voz Del Omnipotente No en nosotros No la tensión En el hombre Sino la tensión En Cristo Porque el Espíritu Santo Fue el que Quebrantó ese corazón Y lo llevó A los pies De Cristo Por eso El apóstol Pablo Va a decir Que Él tenía claro Cuál era el contenido El testimonio De Dios La cruz de Cristo Y la forma Estaba determinada Por ese contenido No con palabras Persuasivas De humana sabiduría Sino como dice Al final Versículo 4 Ni mi palabra Ni mi predicación Fue con palabras Persuasivas De humana sabiduría Sino con demostración Del Espíritu Y de poder Con demostración Del Espíritu Y de poder Porque de lo contrario Como vimos recién Ningún alma Se puede salvar Y esto Es lo tercero Que tiene que ver Con El propósito De la predicación El contenido De la predicación El testimonio De Dios Es decir Solo su palabra Y el Cristo Y a este crucificado La forma En que lo hago Está determinada Por ello Y estoy confiando En Dios Y su obra Y no en mi sabiduría Y capacidad Y elocuencia Y retórica Y el propósito Entonces ¿Cuál va a ser? Versículo 5 Para que vuestra fe No esté fundada En la sabiduría De los hombres Sino En el poder De Dios Para que nuestra fe No esté fundada En la sabiduría De los hombres Sino En el poder De Dios ¿Dónde está El poder De Dios? Versículo 25 Capítulo 1 1.25 Porque Lo insensato De Dios Es más sabio Que los hombres Y lo débil De Dios Es más fuerte Que los hombres Pues mirad hermanos Vuestra vocación Que no soy muchos sabios Según la carne Ni muchos poderosos Ni muchos nobles Sino que lo necio Del mundo Escogió Dios Para avergonzar A los sabios Y lo débil Del mundo Escogió Dios Para avergonzar A los fuertes Y lo vil Del mundo Y lo menospreciado Escogió Dios Y lo que no es Para deshacer Lo que es A fin de que Nadie Se jacte En su presencia Humilla El orgullo Humano Porque el hombre No tiene nada que hacer Para salvar A un alma Siquiera Sin embargo Más Miren el El contraste Más Por él Estáis vosotros En Cristo Jesús El cual nos ha sido Hecho por Dios Sabiduría Justificación Santificación Y redención Para que Como está escrito El que se gloría Gloriece en el Señor ¿Por qué? Porque el Señor Es el que manifiesta Su poder Para salvar Las almas Y entonces Mi propósito Siempre debe ser este Que las personas Que crean Crean En la persona correcta La persona de Jesucristo Y su fe Este fundada En el poder de Dios Y no en la sabiduría humana Nosotros no podemos añadir Absolutamente nada Hermanos Como dije anteriormente No es anti intelectualismo Sino que Se refiere A que no Entendamos una cosa Es la obra de Dios Como hemos visto En toda esta conferencia Y solo la obra de Dios Para salvar a la gente Y nosotros Como dijo Miguel Al principio Somos simplemente El micrófono de Dios Dios es el que habla A través de nosotros Vaso de barro Pero es el tesoro El que procede De las escrituras Es el evangelio glorioso Que nosotros proclamamos Y es con ese evangelio Que el Señor Quebranta el corazón De las personas Para que nuestra fe O para que vuestra fe No esté fundada En la sabiduría De los hombres Sino en el poder de Dios Que pronto se habían olvidado Los corintios de esto Alrededor del año 54 Es que Pablo escribe Esta carta 55 Para poder Tratar situaciones Complejas Que estaban viviendo Divisiones Que estaban produciéndose Capítulo 1 Hasta el capítulo 4 Al menos habla de eso De las divisiones Que se estaban produciendo Y por qué se producían Las divisiones Porque estaban Colocando Su fundamento De fe En los hombres Y no En el Señor No en el poder de Dios Quisiera Que fuéramos Al Salmo 113 Estoy entrando En la parte conclusiva Porque me parece Muy interesante Ese Salmo Aunque parece Que Jesucristo No estuviese En ninguna parte Pero vamos a ver Como está presente Los primeros dos versículos Determinan El tema El Salmo Dice Alabad Siervos de Jehová Alabad El nombre de Jehová Sea el nombre De Jehová Bendito Desde ahora Y para siempre Desde el nacimiento Del sol Hasta donde se pone Sea alabado El nombre De Jehová Excelso Sobre todas Las naciones Es Jehová Sobre los cielos Su gloria Quien Como Jehová Nuestro Dios Que se sienta En las alturas Que se humilla A mirar En el cielo Y en la tierra El levanta Del polvo Al pobre Y al menesteroso Alza del muladar Para hacerlo Sentar Con los príncipes Con los príncipes De su pueblo El hace habitar En familia La estéril Que se goza En ser madre De hijos Aleluya Los versículos Cinco En adelante Da las razones Por las cuales Debemos Por la cual Debemos adorar Al Señor Y notemos Lo que dice El versículo Cinco Quien Como Jehová Nuestro Dios Que se sienta En las alturas Isaías Va a decirlo De esta manera ¿A qué me compararéis O me haréis semejante? Dice el santo Está hablando De la grandeza De Dios De la autoridad Absoluta De Dios De la majestad De Dios Y luego Sin embargo Hay algo que ocurre Que es significativo Dice Que se humilla A mirar En el cielo Y en la tierra John Boyd Dijo Comentando Este Salmo Estos versículos Dijo lo siguiente El Dios omnipotente No puede mirar Por encima de él Porque no tiene superior Ni alrededor Porque no tiene igual Mira hacia abajo Y por tanto Cuando más abajo Está el hombre Más cerca Está de Dios Él resiste A los soberbios Y da gracia A los humildes Termina diciendo Citando 1 Pedro 5 5 Cuanto más abajo Está el hombre Más cerca Está de Dios Y miren lo que hace Dios No puede mirar Hacia arriba Porque no hay Nadie más grande Que él No puede mirar Hacia alrededor Porque no hay Nadie igual a él Solo puede mirar Hacia abajo Porque todos Son inferiores a él Pero que hace Dice que se humilla A mirar en el cielo Y en la tierra ¿Y para qué? ¿Para qué? Él levanta del polvo Al pobre Y al menesteroso Alza del muladar Para eso ¿Dónde está Jesucristo? Ahí está ¿Quién es el que no estimó El ser igual a Dios Como cosa que aferrarse? ¿Quién es el que Se humilló a sí mismo? ¿Quién es el que tomó Forma de siervo Y estando en esa condición De hombre Se humilló a sí mismo Hasta la muerte Y muerte de cruz ¿Quién? ¿Quién hizo eso? Dios se humilló La persona de Jesucristo Se humilló Descendió de la gloria Para venir a esta tierra ¿Con qué finalidad? Para levantar Del polvo Al pobre Y al menesteroso Alzar del muladar Y es interesante La palabra muladar En hebreo Porque significa Ester colero Ester colero ¿Quién está diciendo? Él levanta del polvo Al pobre Y al menesteroso Al indigente Literalmente Alza del estiércol Del lugar Del estiércol Porque esa es la condición Del hombre Esa es la condición Del hombre Y eso es lo que hizo Jesucristo Descendió Hasta ese lugar Para levantar Al hombre Y darle una vida Que nunca mereció Alguien dijo Que gran descenso Desde la altura De su trono A un muladar Que maravilloso El poder El poder Que se ocupa Habíamos acumulado El poder de Dios Que ahora Que ahora lo hace Sentar con los príncipes ¿Se acuerdan De lo que pasó Con José? Sus ropas De presidiario Fueron cambiadas Por ropas reales No solo Dios Lo sacó de la cárcel Sino que lo colocó Como el segundo Más importante De Egipto Pero ¿Quién lo hizo? Este es el punto ¿Quién lo hizo? Fue el poder de Dios Fue la gracia de Dios Fue la misericordia De Dios Fue el amor de Dios Y entonces ¿Dónde debe estar Puesta la fe En Él Y solo En Él No dependemos De nosotros No somos Los predicadores Los que cambiamos A la gente Imagínense De la condición De un lugar De estiércol Levantarnos Y con Revestirnos De ropas Reales Por eso Pablo No quería Que la gente Colocara su mirada En Él Y dijera Gracias a Pablo Pablo Es el importante Aquí Por su capacidad Por su Elocuencia Por su sabiduría Humana Por eso estamos aquí No Sino por el poder De Dios Y hermanos Todo lo que hemos visto En esta conferencia ¿Dónde nos va? Nos ha conducido Finalmente ¿Dónde nos ha llevado Todo esto que hemos visto? Nos ha llevado Una y otra vez A la cruz Una y otra vez A la cruz Una cruz Que era maldita Para los judíos Se transformó En bendición Por la obra Que Jesucristo Hizo allí Y no hablo Del pedazo de madera Hablo de la obra Que Cristo hizo allí Un trono Que era de ira Sobre el hombre Culpable Se transformó En un trono De misericordia Y de gracia Y ahora nos invita A acercarnos a él A ese trono De gracia Eso es lo que quisimos Dejar plasmado En esta conferencia La reforma Se produjo Porque volvieron Las escrituras Porque volvieron A la centralidad De la cruz De Cristo Y entonces Dios transformó Un continente Casi completo Si va a haber Reforma hoy Es necesario Entonces Que la predicación Pase a ocupar Un lugar Central En las iglesias Nos llenamos De programas Que no tienen Mayor Importancia Volvamos a Cristo Volvamos a la cruz Volvamos a enseñar Una y otra vez La maravillosa Historia de amor Que ocurrió Hace dos mil años Atrás Y que hoy Sigue cambiando Y transformando vidas Y que seguirá Hasta el día En que el Señor Lleve a su iglesia A su presencia Que el Señor Bendiga Grandemente Su palabra Y nosotros Podamos disfrutar De mirar a Cristo Y encontrar en Él Todo lo que necesitamos Padre Muchas gracias Muchas gracias Por tu palabra Muchas gracias Por tu obra Extraordinaria Señor Sin precedentes Inimitable Inigualable Descender De la gloria Del cielo No No estimar Ser igual a Dios Como cosa Que aferrarse Sino que Venir a esta tierra Llena de pecado Y de maldad Para identificarse Identificarte Con hombres Y mujeres Que te odiábamos Con todo nuestro corazón Para salvarnos Para sacarnos Del muladar Del estiércol Para colocarnos Ropa de príncipes Y hacernos sentar Con los príncipes Señor Eso Eso nadie Lo puede hacer No podemos Igualarlo Ni imitarlo Jamás Es una obra Perfecta Y suficiente Y lo que hemos Hecho en esta conferencia No es más que decir Vuelve a mirar A Cristo Vuelve a someterte Bajo la autoridad De las escrituras Que tu confianza Exclusivamente Esté En Cristo Que vuelvas a mirar Que es solo por gracia Y que es solo Para la gloria De Dios Gracias Señor Te alabamos Padre Haz lo que tú quieras Con tu palabra Transforma corazones Cambia vidas Y danos una nueva visión Para que podamos ver A través de los lentes Tuyos Y no equivocarnos Pensando que nosotros Somos capaces En nosotros mismos Danos de tu gracia Te alabamos En el nombre bendito De nuestro Señor Jesucristo Amén Gracias por ver el video